¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y ya se esperaba un nuevo video Porque creo que el contador de suscriptores Está bajando El Ayuwoki Creo que tengo cara de ojete No mames, que asco Es el Ayuwoki Ayer por la noche estaba durmiendo Y de repente Me aparece el Ayuwoki Ayuwoki está en mi casa Y tengo miedo de que me Mate Se los dije El Ayuwoki está en mi casa El Ayuwoki está en mi casa Gente no es fail No es nada de fail El Ayuwoki está en mi casa Así que pues Si no quieres que me mate Dale like Suscribirte Y activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise Cuando ellos suban un nuevo video Así que nos estaremos viendo Hasta la próxima Adiós El Ayuwoki está en mi casa El Ayuwoki está en mi casa Y el Ayuwoki está en mi casa Y la hora Y la hora Y la hora Gracias por ver el video